Hola niños y niñas de kinder, hola a la familia, espero que estén todos muy bien. Nos volvemos a encontrar, como me conocen, yo soy la tía Marcela. Esta semana vamos a trabajar con el sonido inicial MO. Recuerdan que hemos trabajado ya con el sonido inicial MA, el sonido ME, el sonido MI. Y entonces, esta semana nos corresponde trabajar con el sonido MO. A continuación vamos a ir viendo algunas actividades de cómo lo vamos a trabajar. Recordemos primero que el sonido MO se compone por la M que se realiza juntando los labios. M, entonces tenemos la M unida a la vocal O, formamos MO. A continuación veremos algunos elementos que comienzan con el sonido MO. MO, mosquito, montaña, moneda, molino. Todos estos elementos comienzan con el sonido MO. Luego tenemos varios elementos, ¿los ven? Fíjense muy bien. Vamos a encerrar en un círculo los elementos que comienzan con el sonido MO. MO, muy bien, tenemos MOSCA, que comienza con MO. ¿Habrá alguno más? Muy bien, MO, chila. Entonces tenemos MOSCA y MO, chila. Vamos a encerrar en un círculo los elementos que comienzan con el sonido MO. Vamos a ver. Muy bien, MO, chila. ¿Habrá alguno más? Excelente, mora. Y también tenemos MOMIA. Muy bien. Muy bien, niños. Ustedes en casa tienen que reforzar el sonido inicial MO con las guías y actividades que yo les voy mandando para su casa. Y recuerden también reforzar los sonidos MA, ME y el sonido MI. Espero que estén muy bien y nos vemos pronto. Vamos a empezar. ricada. Vamos a empezar. Gracias.